En los grupos de amigos siempre hay uno Te cuenta lo que él ha vivido, lo que él ha hecho, lo que ha estado con tal chica y así Y la verdad el no tener que contar sobre haber hecho algo es como que te causa una presión El que presume es como que le alza el autoestima, o sea es como que se cree más varón Y el que no es como que ahí está el virgen, el que no, nada Que todas son vírgenes, supongo eso dice la profesora La mayoría no son vírgenes y se comienzan a reír Pero ya quieren porque a veces están que me preguntan a mí Y me dicen cómo se siente o cómo es Una de cuatro adolescentes en este país está iniciando relaciones sexo-coitales antes de los 14 años El total de embarazadas que atendimos, el 21%, es decir dos de diez, ya no era su primer embarazo Hay chicas que a los 18, 19 años ya han tenido la experiencia de tres o cuatro embarazos Que no necesariamente han terminado en parto, pero que sí han tenido un embarazo Estamos hablando de embarazos no deseados en una relación de pareja de dos adolescentes, por ejemplo Pero no quieren embarazarse, pero tampoco han tenido información, no han tenido acceso a servicios O no han buscado necesariamente ellos Entonces ese embarazo no desea que los resolvieron hoy, podría repetirse en tres meses En el caso del Ecuador, cada año se presenta alrededor de dos mil embarazos en niñas menores de 14 años Esto quiere decir que cada día siete niñas menores de 14 años son madres Y el 80% de estos casos son productos de abuso sexual He ahí la importancia de que estos casos tienen que ser denunciados a la autoridad competente Mi única preocupación era cómo contarle a mi mamá ¿Qué? Le tenía miedo a mi mamá, bastante miedo A mí me bajaba mi menstruación junto con mi mamá Y mi mamá se dio cuenta que ya eran dos meses que a mí no me bajaban Y al próximo, ella ya se empezó a preocupar y fuimos a ver y ya tenía tres meses de embarazo Solamente rezaba que viniera, que viniera y no, no, no venía Me hice la prueba y salió positiva Me quedé así impactada y me puse a llorar Yo no le voy a decir nada a mis papás, nada, hasta que nazca, decía Y mi hermana me decía, es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a llegar con el bebé en brazos diciendo que estoy? Como toda madre, mal No lo tomó bien, se enojó bastante conmigo Comencé mi etapa sexual en el mes de enero, creo Y salí embarazada en mayo Tenía 14 años y ya lo cumplí en marzo, mis 15 Sí sabía qué métodos había para cuidarse Todo eso, pero no lo apliqué Fue espantáneo por ambos Sí usaba un preservativo La embarazada ya, yo podría decir, por descuido Antes de tener a mi novio, yo tuve sexo activo Entonces yo no salí embarazada No me protegí, entonces salí embarazada a los 15 años y medio Fuimos novios como 6 meses Hay muchas relaciones que son casuales Pero que dan como resultado un embarazo El uso de condón principalmente durante la primera relación sexo coital Anda alrededor del 40%, solo 4 de 10 lo están utilizando en su primera relación sexual Un adolescente no está preparada, verdad, para un embarazo Afecta tanto en lo que es el entorno familiar Sabemos que conlleva problemas con la familia Mis tíos dicen que no quieren verme Que si me van a ver, me van a golpear, no sé Es que para ellos yo era como la más grande de todos Así soy la más grande Y querían que yo fuera algo importante Para dar el ejemplo a todos mis hermanos Y así como a primos Y entonces cuando se enteraron me dijeron Entonces ese ejemplo vas a dar De embarazarte a corta edad Ya no me miraban como antes Siempre me echaban la culpa a mí Que no tenía que ir a la escuela Porque estaba embarazada Que era mala influencia para las niñas más pequeñas Bueno, en principio me dijo mi profesora Las mamás de los otros niños Decían que era mala influencia para ellas Porque ya no se miraba como antes Que iban a pensar que estar embarazada es normal Y eso me decían todo el tiempo Una chica embarazada se ve discriminada Del momento en que la familia En que la comunidad y en la escuela Identificamos que el embarazo ocurrió De hecho la principal causa de deserción escolar No se debe a que la escuela tenga restringida La entrada de adolescentes Porque por ley no podemos dejar De brindarle la atención Pero en la misma comunidad educativa Quien se encarga de discriminar Y presionar para que esta chica Salga de la escuela o del colegio ¿Por qué? Porque la vemos como el mal ejemplo Para otras personas Yo quería contarle cuando comencé Mi primera etapa sexual Pero me daba miedo su elección Y de mi papá pues No se sabe nada Me abandonó cuando yo también era bebé Tenía casi la misma edad de mi enamorado Y bueno La dejó también a mi mamá Cuando salió embarazada Y cuando dio a luz La dejó Y no se hizo cargo de mí Fíjese que yo siento Que está como repitiendo Mi mismo caso Porque yo a la edad de ella Ya la tenía ya ella Y miro yo que Digo yo no sé En qué fallé Porque mire Mi mamá Mi mamá no me dio el apoyo Que le he dado a ella Un factor común De una embarazada adolescente Es la pobreza Un ambiente familiar No muy propicio Y es por eso Es que busca afecto En otra persona Y llega el embarazo Vi que mi reyla no me venía Dos meses seguidos Fui a la clínica Y me dijeron que sí Que sí estaba embarazada Y le dije al papá de mi hijo Y mejor no lo hubiera dicho Porque salió corriendo El pobre muchacho Entonces ya no lo volví a ver Pero el novio Cuando ha sido el novio Que le embarazó También se afecta Porque entré en ansiedad Y muchos novios deciden Me voy Y por tanto Abandonan la situación Yo al comienzo Es como que Me tocó frío No sabía qué hacer Yo cuando ella estaba embarazada Siempre Disfrutíamos Cuando discutíamos A una vez Siempre yo Yo me enojaba demasiado Me iba Y como le dije Y ese fue mi error Dejarla sola en esos momentos Y creo que ese Creo que no debía hacer eso Porque sentía mal Y también sentía mal a la bebé Y le hacía mal a la bebé Desde ahí Cambió todo Desde ahí ya Es como que me privé todo un año No quería comer No quería ser dado Creo que los dos Estamos enojados mutuamente Estoy saliendo con alguien Recientemente Recién me di una oportunidad Igual mi enamorado Este En los primeros días Venía Me ayudaba Pero luego ya no Económicamente No me da dinero No me da pensión Nada ¿Qué edad tiene él? 16 Yo que estoy en gestación Debo Creo que como el triple De lo que comía antes Prácticamente corre El gasto mi mamá Él no Entonces no hay De su parte Y no sé cómo va a ser Estoy hablando con mi mamá Y prácticamente Lo vamos Vamos a juicionar Por alimentación Cuando nazca el bebé Un embarazo En niñas y adolescentes Incrementa el riesgo Para el bebé De tener una secuela A nivel físico Neurológico O de morir Por causa de un parto prematuro Es por eso Que un bebé En estas condiciones Tiene mayor riesgo De no desarrollar Sus órganos Y sistemas Y por ende Tener como consecuencia Una deficiencia O una discapacidad Cuando me tocó Mi control De siete meses Me tomaron la presión Y me dijeron Que mi presión Estaba muy alta Y en eso fue que Me llevaron al hospital Me internaron Y me dijeron Que yo estaba Con Me estaba a comienzo De preeclampsia Un adolescente Necesita requerimientos Para su crecimiento Sumado a un bebé Va a necesitar El doble de requerimiento Por ende El bebé Va a tener Mayor probabilidad De tener anemia En los primeros meses De su nacimiento Y al tener Parto pretérmino Va a tener Todas las consecuencias Pérdida de la audición Problemas visuales Problemas del desarrollo Neurológico Problemas en el crecimiento Mi hijo Como nació enfermo Todo el tiempo Yo pasaba de hospital De cosas Para que me ayudaran Al niño A poder caminar Porque mi niño No caminaba Él me retenía líquido Yo lo tenía que llevar Estar llevando al hospital A que le sacaran Los líquidos Retenidos Ella nació prematura La bebé De seis meses y medio Un mes estuvo incubadora Ella estuvo Tenía hidrocefalia En su cabecita Tenía líquido En su cabecita Y estaba creciendo Me dijeron Que la tenían que operar De su cabecita Para Para que eso pueda Salir el líquido De su cabecita Porque solo era un agua Y su cerebro Era muy chiquitito Estaba todo listo Para que lo operen Y ella ya A las siete de la mañana Ella falleció Yo no sabía Cómo venía mi hijo Mi hijo venía Con Con un Con un diagnóstico Porque es Diagnóstico de gastroquisis Mi niño venía Con todos sus intestinos De fuera Venía con todo Su estómago abierto Entonces Yo quedé en shock Cuando yo tuve A mi hijo Le hacen la primera operación Y la operación No le funciona Lo vuelven a operar Una segunda vez Estuvo tres meses Hasta que le hicieron El cierre total Aparte de eso De que yo tenía A mi hijo En el hospital Yo estaba cursando Octavo grado Las cosas de tarea Con estar cuidando al niño Y que yo pasaba Todo el tiempo Con el niño Ya la escuela Se me complicó En el tiempo Que yo estaba En el hospital Yo estaba haciendo Mis tareas Pero tenía que estar Más al pendiente De mi hijo Todo ese tiempo Que estuve en el hospital Yo sufrí Porque no todo el tiempo Tu familia Te va a ayudar A cuidar a tu hijo Una chica Que de ser Todo el centro escolar Tendrá menos oportunidad Después En su vida posterior De accesar Un trabajo Digno Y además Bien remunerado Va a frustrar Sus proyectos de vida Todo se le desmorona Porque tenía De repente Ya planificado Tener una profesión O tener Lograr un estatus Económico A base de esfuerzo Sin embargo Se trunca Con el embarazo Yo creo Que piensen bien Lo que van a querer Para su vida Porque si lo que van a querer Es estar Atadas a algo Porque tener un bebé Para mí Es atarte algo Para toda tu vida Sin tener opción A más cosas Pues bien Pero si no Aprovechar cada etapa De tu vida Porque hay etapas Para todo Creo yo En tener claras Las metas Que tú quieres En tu vida Como una universidad Un trabajo Llegar lejos Formar una familia Pero todo esto Teniendo tú Como un previo Planeamiento A esto Y que no sea Porque sí Porque ocurrió Y ya Y no era algo Que tú tenías En mente hacer Prevención del embarazo Es apoyar la integración De la familia Y eso implica Cómo darle el espacio De confianza A sus hijos A sus hijas Para que le hablen De lo que está ocurriendo Con su vida Si un niño Tiene un diálogo Abierto En su hogar Los padres También tienen Información adecuada Es un espacio De educación ¿Cómo promovemos El proyecto de vida De adolescentes? Eso también Es prevención del embarazo Porque cuando yo Le dejo claridad A un adolescente Sobre cómo se mira En cinco años Y qué implicaría La presencia De un embarazo En este momento Claro que nos va a decir No, mire Entonces ya no pudiera Cumplir con mi proyecto De vida Perfecto Entonces qué vas a hacer tú Para prevenir un embarazo Y muchas veces Vamos a llegar al tema De métodos anticonceptivos Si tienen sexo activo Lo que deberían de ser Es nada cuesta Ir a un centro asistencial O a alguna clínica Preguntar Eso no da pena Es para su misma protección Y seguir su vida adelante Para prevenir un embarazo Porque los niños Son los que vienen A sufrir al mundo Y uno sufre con ellos Aparte No sean niñas Cuidando a otros niños Es importante conocer Que ahora Más adolescentes Acuden al establecimiento De salud A recibir información Y asesoría De cómo vivir Una sexualidad responsable Además Existen más adolescentes Que vienen Y acceden A métodos anticonceptivos De manera tráfrica Hablar de métodos anticonceptivos No es promulgar El uso O el inicio De relaciones sexuales Tempranas Ya les dije Una de cuatro personas Inicia relaciones sexuales Antes de los 14 años Ya lo hicieron Es decir Sin que les demos Una intervención Que podría Para las personas Hacerles pensar Que van a iniciar Relaciones sexuales Ya empezaron Entonces ¿Qué vamos a hacer Con los que ya empezaron? Darles la oportunidad De que conozcan Información Sobre los métodos Disponibles Para prevenir el embarazo Yo como mujer Primeramente creo Que obviamente Tener nuestro lugar Clarísimo Y no rebajarnos Ante nadie Ni hacer cosas Que no queremos Por el hecho De ser mujeres Y que hay que hacer Lo que nos digan Sino tener muy claro Lo que somos Y el valor Que tenemos Ante la sociedad Yo decido Cumplir mis sueños Yo decido Cuidarme Yo decido Que hacer con mi vida Yo decido No arriesgar mi futuro Fundación Deval Desde 1985 Ante la sociedad Ante la sociedad Oye Dejder violent No es